Partido Popular porque había cierta inquietud entre los trabajadores españoles y libertad sobre el tema de las tasas y entonces, claro, nosotros hemos querido venir para que el señor Sanz nos diga a ver de qué manera va a quedar la situación nuestra cuando se vaya a producir este tema, ¿no? Él nos ha dicho, el señor Sanz nos ha dicho que los trabajadores españoles y libertad no van a pagar tasa ninguna. Por lo tanto, ese mensaje de tranquilidad se lo tengo yo que dar mañana o pasado cuando me reúna con los trabajadores, ¿no? A nosotros esa medida nos parece la más correcta, ¿no? Porque los trabajadores españoles y libertad pagar tasa después del salario que tenemos allí nos producirían quedarnos en casa y no ir a trabajar. Pero bueno, hemos adquirido ya el compromiso de que no va a haber eso y entonces pues ya nos sentimos un poquillo más tranquilos, ¿no? Por otro lado, tenemos que decir también de que esta mañana, cuando yo iba para el trabajo a las 6 de la mañana, pues la situación era de tranquilidad y cuando he vuelto he ido de lo mismo. No se puede crear falsas alarmas, porque si creamos falsas alarmas, intranquilizamos a los trabajadores, no estamos ya contentos, vamos al trabajo muy mal, y entonces si hay alguien que quiera sacar tajadas de esto, pues a mí eso por ahí no voy a entrar yo, ¿no? Porque para mí lo más importante son los trabajadores, los temas políticos los dejo yo para ellos, para los políticos, ¿no? Que para eso están. Entonces, en política no entraré nunca. A mí siempre el tema de los trabajadores es lo que más me preocupa a mí. Y ahora ya pues me voy más tranquilo de la reunión, porque he observado que hay por parte del Partido Popular cierta preocupación por los trabajadores, y eso a mí me tranquiliza de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que yo les voy a transmitir a ellos mañana. ¿Eh?